Yo no llevaba intención de darle, de pegarle un botellazo, ni mucho menos que no soy un delincuente. Yo lo que intento, como no se iba, era como acercarme y asustarle, amagarle como que se la voy a tirar, pero no tirársela, ¿sabes? Entonces el árbitro ya los separa y viene y me saca roja a mí. Y yo ni me acordaba de la botella. Y yo me volví loco porque yo decía, pero que yo no me he peleado. Yo creía que era porque como si yo hubiera pegado a alguien. El partido lo acabó él. Y nosotros tontos de entrar al trapo, pero claro, ¿quién me hace eso? Es que nadie se le ocurre eso. De esa época en Día Real te vamos a poner un vídeo que seguro que te hace más gracia ahora de la que te hizo insudiar. Pronto te vas a dar cuenta qué vídeo es. Esto será el botellazo muriño, ¿no? Eso es. Míralo, ahí aparece Cani. Sí, sí. Eso, sí, sí, sí. Pues yo os explico lo que fue aquello. Yo no llevaba intención de darle, de pegarle un botellazo, ni mucho menos que no soy un delincuente. Yo, él vino a celebrarlo, que para mí fue una falta de respeto. Él dijo luego que estaba su hijo detrás del banquillo, pero aunque esté el Espíritu Santo, que estamos nosotros, nos acabas de meter gol, no tienes que venir a celebrarlo en los morros. Entonces, lo teníamos al lado. A mí me acababan de cambiar, hacía nada. Y entonces estaba bebiendo una botella, estaba bebiendo agua, estaba muy cansado, la tenía, nada. Quedaba un culín de una botella de agua en el pequeño. Y yo lo que intento, como no se iba, era como acercarme y asustarle, amagarle como que se la voy a tirar, pero no tirársela, ¿sabes? Como amagarle para asustarlo. Como una broma. Quítale aquí. Pero no me hace ni caso, ni me mira. Entonces, ya no me mira y la tiré así un poco ya que ni le di. Y entonces, empieza a haber una tangana que yo, como me acababan de cambiar, estaba cansado, yo ni salí del banquillo. Salieron todos menos yo. Yo me quedé sentado y todos empezaron a discutir. Entonces, el árbitro ya los separa y viene y me saca roja a mí. Y yo ni me acordaba de la botella. Y yo me volví loco porque yo decía, pero que yo no me he peleado. Yo creía que era porque como si yo hubiera pegado a alguien. Y yo me volví y me expulsó, me expulsó, pero luego me la quitaron. Luego me la hicieron amarilla. ¿Te crees a día de hoy la excusa de que estaba su hijo allí detrás? O que fue más por provocar? Es que, a ver, me puedo creer que esté su hijo. Me lo puedo creer, pero también me creo que lo hizo Adrede. Las dos cosas. Es que no sé quién es su hijo, no sé si sería verdad. Pero que aunque estuviera, lo hizo para provocar. Esto estoy seguro. En eso era muy bueno, ¿eh, Mauriño? Otra cosa no. Es que le puede saludar desde lejos. No tiene que venir a los morros. Sí, sí, era muy bueno, era muy bueno. Claro que sí. Porque te acaba de meter el 3-2. Queda poco y lo poco que queda se acabó con la tangana de ahí. Es muy listo. El partido lo acabó él. Y nosotros tontos de entrar al trapo. Pero, claro, ¿quién me hace eso? Es que a nadie se le ocurre eso. Has metido gol y estás en celebrarlo. Pero mira, él está ya... No creo que hubiéramos empatado porque es muy difícil. Pero las opciones las quitó él. Y es eso, era listo. Sí, porque realmente era... Acabas de meter un gol, pero tú ya piensas... O sea, en su cabeza era la estrategia de, venga, voy a meter un tiempo de esta forma seguro, algo del estilo. No, ¿por qué? Porque no solo es el tiempo que se perdió y que te quedas un poco frío. Es que si te has estado peleando, discutiendo, empujando o separando o tal, tu cabeza se ha ido del fútbol un rato. Y ahora tendrá que volver. Y en ese rato que vuelves ha acabado el partido. No, no, ahí fue muy listo. Es que fue muy listo. Y si no me equivoco, bueno, del Real Madrid pasamos al Atlético de Madrid. Y si no me equivoco, debutas el día que Arda Turán le tira la bota en línea. Sí, sí, jolín. Y otro año que me... El Liniere le fui a Fuerza y me piso queriendo. Y lo sancionaron. Porque yo le empujé, claro. Él a mí me piso queriendo. Entonces yo le pego un empujo para atrás. Porque me piso queriendo. Pero el Liniere, tú, digo, pero estoy pensando, he tenido algunas cosas raras, ¿eh? Porque que le tire también la bota Arda Turán no la había pensado nunca, pero es también raro. ¡Voltea! Yo creo que nos ha visto... Ni más sin firmar. Yo creo que nos ha visto en la vida que te quiten la bota y se la tires, o sea... ¿Lo expulsaron? Es que no me acuerdo muy bien. Tú entraste por él. O sea, que yo creo que ni el expulsar... Ah, claro. Pero, vamos. Es que además ese día, como nos partió, fue el debut, pero entré con... Habíamos perdido en la ida y entré con 3-1-3 o algo así y con 10 nosotros. Que era como... ¡Hala! ¡Al ruedo! ¡Haz lo que puedas! ¡B ¡Haz lo que petróle! ¡Haz lo que거야! Gracias por ver el video.